Música Permitido estacionar TV este Long Tennis Club para vivir este gran cierre del año Un cierre formal de la cooperadora del Hospital Nicolás Avellaneda Y ahora vamos a conversar con todas ellas que forman parte obviamente de la cooperadora Martita, ¿cómo está? ¿todo bien? Todo bien, muy contenta porque hemos podido agradecerle mediante este pequeño brindis a las personas que nos colaboran Hemos querido invitar a todos, lo hicimos por el Facebook y bueno, los que se enteraron vinieron Y bueno, contenta porque ha sido un año muy muy bueno para nosotros Hemos podido inaugurar un centro de rehabilitación cardiopulmonar Hemos podido asistir mediante todas nuestras voluntarias durante todo el año Haciendo cinco visitas semanales al hospital Bueno, ahora quiero que me cuenten ustedes, bueno, ¿qué representa formar parte de este gran grupo humano? Es formar parte de un grupo realmente especial Es formar parte de un grupo que te enseña a ser solidario Que te enseña a darte A darte sin pensar qué, ni cómo No importa cómo estés vos Pero el día que vos vas al hospital, sos otra persona Realmente es un orgullo pertenecer a esta cooperadora Música Patricia, Gabriela, ¿cómo les va? Buenas noches Hola Nico, ¿cómo estás? Muy bien, gracias Me imagino que contentas un éxito total este cóctel Bueno, para cerrar de alguna manera las actividades del año Van a seguir trabajando Pero bueno, este es como un cierre formal Es un cierre formal y para agradecer a todas las personas que ayudaron Con esta rifa que se hace mucho por suerte A pesar que este año, te voy a contar, que no se vendieron todas las rifas Pero estamos a tiempo, ahora en el escenario vamos a tratar de hacer que se vendan un poquitito más Esas rifas que aún quedaron Dale, buenísimo, bonito, me parece bárbar la idea Y así que bueno, todos a cooperar Además, esta noche vamos a tener en este cóctel Una persona que se puede llevar un cero kilómetro Exactamente, este es el segundo gran evento que hace la cooperadora La rifa de un auto Esta noche puede haber un muy buen afortunado Y ahora vamos a conversar con ella, con Menena Ledesma Bueno, le contamos a la gente que este año fue súper exitoso para la cooperadora Porque bueno, tuvieron el T Bingo Show Que bueno, sin dudas ya se convirtió en un clásico Y siempre muchísimas mujeres están presentes Sí, tenemos la suerte de que mucha gente nos apoya Y ese evento en especial se ha hecho muy importante Todos los años lo esperan, lo piden Y día a día también con otras actividades Como haciéndose de socia, por ejemplo Tiene una cuota social Y en todos los eventos o toda la forma de colaborar La gente está presente Bueno Menena, en serio, muchísimas gracias La dejamos porque hoy tiene una noche súper intensa de trabajo Muchas gracias por acompañarnos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!